Personal del Ministerio de Salud de El Salvador comenzó con la vacunación contra la COVID-19 a menores de entre 6 y 11 años, en momentos en que se registra en el país un alza en la cifra de casos diarios. Desde tempranas horas, el centro de vacunación en San Salvador lució abarrotado de padres y madres que acompañaron a sus hijos menores para recibir la primera dosis de la vacuna. El ministro de Salud, Francisco Alaví, señaló recientemente que se prevé inmunizar a unos 600.000 menores de las edades mencionadas e indicó que la decisión de vacunar a los menores se da luego del análisis de toda la evidencia científica internacional y de confirmar que el fármaco es seguro para los menores. El Salvador se convierte así en el primer país de Centroamérica en comenzar la vacunación a menores de entre 6 y 11 años. La vacunación a menores se da en momentos en que la nación centroamericana reporta un incremento en el número de casos diarios registrado desde junio pasado. El número de contagios totales en El Salvador es de 102.024 y el número de fallecidos se elevó a 3.138 con el reporte de 13 muertos más el martes 21 de septiembre, de acuerdo con los datos oficiales.